hola qué tal cómo están mis queridos amigos de servicio luna espero que estén muy bien y disfrutando de este rico puente nosotros por nuestra parte les traemos un vídeo muy cortito pero muy útil de un auto 200 de la chrysler en el cual solamente repintamos las facias porque digo repintamos porque no tiene ningún tipo de detalle de ojalatería simplemente trae detalles ya la pintura ya está muy percudida ya está fea por lo cual nuestro cliente quiso que las repintamos así que les dejamos el proceso de cómo es que lo hacemos esperando que les guste que se suscriban al canal y que nos dejen sus comentarios les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.